El juez Rafael Vargas Goico dispuso que la administración del vertedero esté a cargo de una comisión que estará encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente, integrada por Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Potestar que puede ser utilizada para garantizar los intereses y derechos cuya tutela se exige por intermedio del recurso contencioso administrativo principal interpuesto por el señor René Polanco Vidal en su calidad de alcalde del municipio de Santo Domingo Norte, del cual esta solicitud cautelar es su incidente e instrumento. El manejo de la basura en el depósito que utilizan los ayuntamientos del Gran Santo Domingo se había convertido en un dolor de cabeza debido a los constantes conflictos que generaban atrasos de horas en el vertido de los desechos. El alcalde de Santo Domingo Norte saludó el fallo. Aquí no ha ganado el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, aquí ha ganado la municipalidad y por qué no que pudimos dar a demostrar que en términos reales este vertedero se estaba mal administrando. En este sentido pues nos ponemos a disposición de manera inmediata del ministro del medio ambiente para hacer las reuniones pertinentes de una vez porque lo que nosotros queremos llevarle solución a 3.5 millones de habitantes que residen en el municipio en lo que es el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. A través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, el ministro del medio ambiente Francisco Domínguez Brito indicó que la justicia ha respondido en favor de la salud de la gente. Sin embargo, el abogado de la Jun criticó el fallo y advirtió que el mismo afecta a la seguridad jurídica del país. Los argumentos están a favor de la empresa que nosotros representamos por la sencilla razón de que todo lo que está diciendo, no solamente los ayuntamientos y los ministerios envueltos, escapan a la realidad. Se recuerda que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte sustenta una demanda principal que busca la nulidad del contrato entre el Cabildo y la empresa La Jun Corporation y la misma está a la espera de conocerse. A Huilda González, Informativos Teleantillas.